Música Mi nombre es Consuelo Sánchez, tengo 57 años y vivo en el barrio La Soledad hace 18. El parway es un patrimonio, es un patrimonio natural que mide casi un kilómetro desde la calle 45 hasta la diagonal 36. Es parte de la estructura ecológica principal, alberga más de 500 árboles y muchas especies de aves y demás polinizadores que en él viven. Música La red de cuidadores del parway está conformada básicamente por cuatro mujeres. El parway se estaba deteriorando muchísimo. Entonces nosotros empezamos a golpear puertas y puertas en la administración, en la alcaldía local y no logramos ninguna respuesta. En esta administración por fortuna sí tuvimos una respuesta a nuestro SOS inmediata. La alcaldía de Bogotá nos ha prestado la ayuda a través del jardín botánico. Hemos durante un año realizado siembras, hemos recibido asesoría técnica, nos han enseñado ciencia ciudadana. Hemos aprendido muchísimo, la verdad, y creo que es el mejor camino para poder proteger este patrimonio natural. Con el deseo de que el parway fuera más biodiverso, empezamos a sembrar jardines, arbustos, árboles y césped también. Cuando te das cuenta de que sí sirve esa siembra, pues es muy gratificante. Vivir cerca de la naturaleza te hace una mejor persona. Yo estoy convencida de eso. En el jardín botánico manejan un criterio que es la vitamina N, que le hace falta, muchísima falta al citadino. La vitamina N es la vitamina de la naturaleza. Pero la naturaleza per se tiene derecho de existir, tiene derecho de estar bien. Sobre todo la naturaleza urbana, no solamente porque nos dé adorno, no solamente porque nos dé aire. Ella merece vivir y merece vivir bien. Me imagino las personas en comunión con este parway, que se ha declarado un bosque urbano y protegido como tal. Hay muchas zonas lindas y verdes en la ciudad, pero el parway es único, no hay otro igual. Gracias. 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 Gracias.